al muy pirata si este güey ya lo dijo hay que volver a empezar yo también pensé lo mismo pero yo creo que le han de haber dicho sabes que cabrón si ganan los mismos te vas a quedar con tu chamba porque este güey presumió su voto miralo, miralo obviamente lo rete que te te presumió ya fue donde dije ah ok me han tenido hasta el mi hoyo del asunto en el gol que nos van a meter salpando en el track mamá puto no güey colazo de seguro fue el moy ay güey estaba el moy viejas a huevo ahí está el pinche moy viejas puta madre el pinche moy viejas es que nada me ha hecho el pinche moy eso es que soy el legendario soy la mera verga vamos a ganarla porque ya es la última que me he hecho la partida no estoy viviendo mira, mira, hijo de su pinche y luego este pendejo no me deja ningún tubo híralo chinga la madre es que ahí vienen aguas, ahí vienen ahí vienen agárrate aguas, aguas ahí vienen todos mira, y el moy le roba goles mira golazo haciendo golazo un huevo su primer gol del partido avevo avevo llevo tres el que le robaste el poder llevo tres no es cierto yo tengo twitter y no sé cómo usarlo no es fácil porque ya no hay twitter pendejo por eso no sé usarlo güey si cuando había no lo sabía usar otro mera hombre te digo basta pero pero que fue mi asistencia güey si no no la metes ¿por qué? mi asistencia lo dejé solito frente a la patria colazo ya iba a decir no güey si es el moy pero no ya deja lo banco de su banquito ahí te van las tres colazo yo voy me suene me preguntes ¿crees que aguanten o se vayan? no van a aguantar no van a aguantar te vas a no mames güey vas a quedar parapléjico te la voy a agitar a este güey remátale güey velo ves como se achica antes el moy no se achicaba ese güey no está mal ahí te voy ahí te voy que sentito eh oh ahí te voy un sentito chingón jejeje toma hijo este mañana no sé si pueda grabar güey ahorita que no recuerdo me mandó un mensaje a la patrona le toca abrir entonces ya les dije GOL no mames chingón mira no más esos son goles güey al ángulo al ángulo no mames me robaste el no no vete a la verga que? la pinche robagoles la chule ve ¿cuál robagoles? le pegaste no no mames no no me salga el moy ay que si la verga ahí está güey ahí está cuatro goles también güey se lo voy a poner ahorita llevo meto el líquido como le vamos a hacer ah pues ya ganamos no no pude parar era le volé güey le volé nada más que se me faltó más rapidez no sé cómo hacerlo ve el moy ahí hasta el fondo de la portería bien paniqueado güey siempre que dispara y se siente muy fino este güey ay que yo soy que chingón soy el rey de los albures pobre pendejo pinche moy sí te pasas de vida qué bueno que ganamos esta para que todos vean que esta es un pobre pendejo para los albures pinche borracha güey ya no la voy a grabar nomás por eso y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos sí sí sí